¡Revancha! Puede ser el primero del 2022 Juega baloto y revancha Y conviértete en el nuevo rey mago de la familia Con los 18.500 millones de baloto Y los 18.500 millones de revancha Comenzamos con el sorteo para baloto Y la primera balota es de número 10 1-0 Segunda balota 36-3-6 Tercera balota 40-4-0 Cuarta balota 33-3-3 Quinta balota 43-4-3 Y la super balota La que entrega es espectacular acumulado Es la número 16 1-6 Mucha atención para revancha Los primeros cinco números son 43-4-3 21-2-1 40-4-0 20-2-0 38-3-8 Y la super balota La que entrega es espectacular acumulado Es la número 5 0-5 Felicidades a todos nuestros ganadores Juega baloto revancha Y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos Baloto revancha A un tiquete Detenerlo todo Al doctor revancha A un tiquete Detenerlo todo